¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Bueno, en primer lugar, esta semana el directo lo vamos a tener hoy, lunes, a las 4 de la tarde. Sabes que normalmente yo los lunes explico una técnica aquí en el canal, tú trabajas con ella durante la semana, y luego el fin de semana, el domingo, nos vemos todos en directo y escuchamos las composiciones. Lo que pasa es que esta semana pasada ha sido un poco bastante intensa, verás que tengo la voz un poco fastidiada. Estuve dando clase a los alumnos de Los Ángeles, vía telemática, después estuve en la universidad, donde tuve, en lugar de las dos clases habituales, tuve tres, porque, bueno, fui a un congreso de teoría musical, entonces he tenido que recuperar esas clases. Después me fui cinco horas de coche, me fui al conservatorio de Murcia, donde di una masterclass sobre armonía moderna, armonía de cine, músicas populares urbanas y demás. Después otras cinco horas hacia Sevilla, donde pude ver el estreno de la obra Momo dentro del Proyecto Luna, que ha compuesto mi amigo y compañero Francisco Cuadrado. Una cosa increíble, o sea, había como 400 niños, un coro, 400 niños, más una orquesta compuesta todo por estudiantes de grado medio, y había también dos estudiantes de nuestro grado, de creación y producción musical de la Universidad Loyola. Estaba Lisanda y estaba también en Carni, Lisanda, la guitarra y en Carni con el teclado. Y, bueno, la verdad que ha sido bastante abrumador todo y muchas cosas. Luego el sábado yo celebré mi cumpleaños. Sabéis que yo ya no celebro mi cumpleaños el día que nací, sino que lo celebro el día que me salvé de casi morirme, en 2020, que tuve este derrame cerebral. Y, bueno, estuve hasta la madrugada hablando con mi amigo Santiago, hablando un poco de la vida, de todo. Es decir, ha sido como muy intenso todo el fin de... Y, bueno, pues hoy tendremos el directo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mirad, yo esta semana, en lugar de explicaros una técnica, os voy a explicar cómo quiero que hagáis el trabajo para la semana que viene. La única limitación que vais a tener es que va a tener que ser un minuto y medio, ¿vale? La composición no puede durar más de un minuto y medio, pero vamos a trabajar un pequeño template orquestal. Entonces, vamos a hacer uno juntos, muy básico, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y vosotros la idea es que creéis el vuestro y hagáis la composición más libre, pero utilizando este formato. Entonces, lo primero de todo, bueno, yo tengo ahí un piano que lo uso como guía para el sketch y todo esto. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear carpetas. Vamos a crear una carpeta para la sección de madera. Vamos a crear otra carpeta para la sección de metales. Vamos a crear otra carpeta para la sección de percusión. Vamos a crear otra carpeta para la sección de cuerda. Ya tenemos aquí nuestras carpetas. Les vamos a poner colores también, ¿vale? Vamos, por ejemplo, esta va a ser las maderas. Primero las nombramos. Aquí los metales. Aquí la percusión. Aquí la cuerda. Y aquí de momento vamos a poner otros. Entonces, nos venimos a la madera y dentro de la madera vamos a cargar nuestra biblioteca preferida de maderas. La vamos a cargar con los instrumentos de manera individual, pero no instrumentos solistas, sino los instrumentos, sabéis que las orquestas pueden ir a dos, a tres, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a hacer de esa manera. Si por un casual no tienes instrumentos orquestales, estoy seguro de que buscando un poco en internet vas a encontrar la manera de tenerlos, por lo menos, para hacer este ejercicio. Entonces, aquí dentro del folder añadimos instrumento. Vamos a tener piccolo, vamos a tener flauta, vamos a tener oboe, vamos a tener english horn, vamos a tener clarinete, vamos a tener fagot y vamos a tener contrafagot. Y yo creo que con esto vamos a estar bien para este ejercicio. Necesitamos siete pistas. Siete instancias de contact. Y ahí la tenemos, ¿vale? Simplemente nos aseguramos de que las instancias estén dentro del folder, ¿vale? Veis que está aquí, eso significa que está dentro. De manera que cuando yo cierre el folder, desaparecerán las pistas. Esto me va a ser muy útil luego, ¿vale? Cuando estoy arreglando todo esto, me puede ser muy útil, sobre todo cuando estoy visualizando. Luego aquí en Cubase es verdad que tienes muchas opciones de visualización, porque aquí puedes decirle que te muestre solo, por ejemplo, las pistas que tienen datos, las pistas que están en la posición del cursor y que te oculte pistas enmudecidas, las desactivadas y todo eso, ¿no? Y ahora pues hacemos el trabajo, ¿vale? Esto es como mucho más automático, es cargar los instrumentos. Y en esto sí que me gustaría decir una cosa importante. La mayoría de instrumentos orquestales del mercado ya vienen ubicados. Quiero decir, como se graban con un micrófono que está siempre en la misma posición y el instrumento se samplea estando en la posición que está en la sala, ya el sonido está viniendo del sitio correcto. Os lo digo porque veo muy a menudo que si, por ejemplo, los violines primeros están como más hacia la izquierda, mucha gente lo que hace es que panea, abre el paneo hacia la izquierda. ¿Qué sucede con eso? Cuando tú estás grabando, lo que estás grabando es todo el espacio. Y cuando tú paneas hacia la izquierda, lo que estás paneando en realidad es el espacio estéreo. Por lo tanto, el efecto no es el mejor. Yo en principio no lo tocaría. Hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en Cubase podemos coger, podemos venir aquí, el panoramizador combinado y ahora podemos cerrar un poquito la imagen estéreo. ¿Vale? Veis que ahora está más pequeñita. Cerrarla pero muy poquito y entonces desplazarla. ¿Vale? Eso es una opción. ¿Veis? Podemos hacer estrecha la imagen estéreo y entonces desplazarla a nuestro gusto. Sin embargo, por norma general, yo os diría que no toqueteéis la imagen estéreo hasta que no tengáis la parte de composición muy, muy clara. Entonces, nombramos las pistas y cargamos los instrumentos. ¿Vale? Entonces, ya tenemos todo. Muy importante para hacer diferenciación entre cuando el instrumento está solo y cuando son varios instrumentos, como una formación orquestal, podemos utilizar singular y el plural. ¿Vale? Aquí el piccolo, por ejemplo, tengo solo uno, entonces lo llamo piccolo. ¿Vale? Sin embargo, las flautas las tengo a tres, entonces las llamo flautas. No pongo flautas, sino flautas. ¿Vale? Porque en el momento que estoy creando el template, yo esto lo tengo clarísimo, pero dentro de seis meses igual no me voy a acordar. Así que es muy importante hacer esto, ¿vale? Por lo menos yo lo veo bastante importante. Tengo los oboes, tengo el corno inglés, los clarinetes, los fagots y el contrafagot. ¿Vale? Porque el contrafagot sí que lo tengo solito. ¿Vale? Porque es uno que además tiene mucha potencia, eso no le da mucha definición. ¿Vale? Ahora una cosa que sí que es muy importante que vamos a hacer con todas las familias, pero vamos a hacerlo con las maderas primero, porque yo creo que ahí es donde se va a ver muy claro. Venimos aquí y le vamos a decir añadir pista y le vamos a decir que vamos a crear un grupo. ¿Vale? Vamos a crear un grupo. Aquí nos va a preguntar el nombre y todo esto. Vamos a crear tantos grupos como carpetas tengamos de momento. Entonces vamos a crear cinco aquí. Bien. Y a este primer grupo lo vamos a llamar madera. ¿Vale? Madera. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí en el mezclador vamos a coger todas las maderas, las vamos a seleccionar y ahora vendremos a la parte de ruteo, ¿vale? Que normalmente la vais a tener plegada. ¿Vale? Vosotros la desplegáis y la veis y ya está. Entonces una vez seleccionado todo, si estáis en Cubase, ponéis Coolink, venéis aquí y le decís esto mandamelo a la madera. Y todo se envía a la sección de madera. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en lugar de ir directamente hacia la salida estéreo, va a pasar primero por el grupo de madera. Es decir, va a pasar por este de aquí, por madera. ¿Y esto por qué lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos simplemente porque es posible que consideremos que la madera no va a necesitar la misma reverberación que el metal. O que el metal no va a necesitar el mismo tipo de tratamiento acústico, de tratamiento sonoro a nivel de efectos, ¿vale? Que va a necesitar la cuerda, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que la percusión, por ejemplo, pues si vamos a aplicar algo de compresión paralela y demás, pues no va a ser igual que lo que vamos a necesitar con las maderas o con cualquier otra sección, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante que realicemos este ruteo. Este ruteo, además, que aquí lo estamos viendo muy básico, también para que el vídeo no sea eterno, ¿vale? Se puede luego dividir de más formas. Una manera habitual es decir, que tengo las frecuencias agudas y que tengo las frecuencias graves, es decir, que dividiría el ruteo en la parte alta, digamos, cuerdas altas y cuerdas bajas o metales agudos, metales graves. Y luego, además, también lo dividiríamos en las articulaciones largas y las articulaciones cortas. No es lo mismo el efecto que yo quiera aplicar, por ejemplo, un staccato, que a lo mejor, si quiero que unos staccatos tengan una cosa como más, mucho más percusiva y demás, pues a lo mejor voy a utilizar tiempos mucho más cortos, incluso va a ser como más seco, pero a lo mejor, para cosas así más en plan legato y todo eso, pues voy a querer a lo mejor una revera un poquito más abierta, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, si yo lo llevo a un grupo, puedo, a ese grupo, puedo aplicarle una serie de efectos concretos. Lo puedo aplicar insertando directamente en el grupo o bien mediante envíos a lo que serían canales de efecto, ¿vale? Que también luego, pues, puedo controlar, puedo jugar con enviarlo en paralelo. Es decir, hay muchas cosas ya que se pueden hacer, pero escapar un poquito al propósito de este vídeo, porque esos son temas más de producción, ¿vale? Entonces, bueno, ahora básicamente vamos a hacer lo que hemos hecho con esto, pero lo vamos a hacer con todas las secciones. Una cosa muy interesante es lo que comentábamos antes, por ejemplo, la sección de metal, que sabéis que suele estar ubicada un poquito hacia la derecha, detrás a la derecha, cuando yo toco una nota, por ejemplo, el trombón tenor, si podéis ver, veis que tiene más peso el canal derecho que el izquierdo. ¿Por qué? Porque ya se ha grabado posicionado. Entonces, yo realmente no necesito realizar ahí el paneo. La percusión es una sección bastante amplia, así que aquí vamos a intentar poner solo lo básico, pero puede ser una sección que os consuma bastante tiempo, ¿vale? Porque tenemos básicamente, tenemos percusión que sí que tiene altura reconocible, es decir, percusión con altura de sonido reconocible, y luego tenemos la percusión sin altura de sonido, ¿vale? Esa era puramente percusiva. Y hay muchísimos instrumentos, pero muchísimos son muchísimos. Son de metal, los que son de madera, los que son así un poco más como juguetitos, ¿no? O sea, es de verdad... Yo me ceñiría un poco a lo básico. Luego ya la plantilla la podéis ir ampliando, pero ceñeos a lo básico si no os va a consumir bastante tiempo. Además de que requiere también mucho ajuste y demás, especialmente si vais a meteros con follones de compresiones y demás, porque muchas veces las percusiones, bueno, se colocan muy in your face, ¿sabes? Lo cual no se corresponde exactamente con la percepción que tenemos en un espacio real de orquesta y cuando queremos ajustar a ese espacio real de orquesta tenemos que trabajarla mucho. Entonces, cuidado, que no se absorba mucho porque puede ser bastante time consuming. De hecho, voy a hacer las otras secciones. Voy a hacer primero la cuerda y luego haré la percusión. Vale, cogemos la cuerda y la ruteamos a el grupo de cuerda que va a ser el grupo 4. Lo ponemos naranjita, que me gusta a mí. Y vamos con la percus, que la vamos a poner roja. Vale, vamos a poner un timpaní con las mazas duras. Vamos a poner también el bass drum, lo vamos a poner de 36. Una caja de concierto. Vamos a poner unos toms también. Vale, vamos a poner también aquí unos platos. Los platos suspendidos. Vale, podríamos poner más cosas, ¿vale? Porque luego tenemos los instrumentos de tecla. Tenemos la celesta, te podemos poner también el glock, podemos poner también un montón de cosas. Pero de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Para que no se nos coma el tiempo. Podemos desarrollarlo más. También va en base a las necesidades que tengas en la composición. Pero en principio yo te recomiendo que hagas como una cosa básica y que luego vayas añadiendo conforme necesites. Y lo que añadas lo dejas ya en la plantilla, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo de antes. Vámonos aquí. Venimos con todos los instrumentos de percusión que están aquí. Y lo tiramos a la percusión. ¿Qué va a ser? Hemos dicho el grupo 3. Entonces, que no se nos olvide nombrarlo, ¿vale? El grupo 4 era... Este es el percusión, es el 3. Vale, comprobamos. Lo veis, suena ahí, perfecto. Y el 4 era la cuerda. Vale, la cuerda que la teníamos aquí. Perfecto, vale. Y en el 5, que lo habíamos llamado otros, vamos a rutear este pianito de bocetos, ¿vale? Normalmente, normalmente el piano está dentro de la sección de percusión. Pero es muy posible que, como tratamiento sonoro, lo queráis tratar de una manera un poquito distinta. Entonces, bueno, lo vamos a poner aparte. Vamos a venir aquí. Y este, vamos a decir que lo queremos en otros. ¿Vale? Bueno, más cositas. ¿Qué vamos a poner? Bueno, pues mira. Vamos a poner unas pistas de audio. En principio vamos a poner dos que van a ser para las voces. Entonces, vamos a asegurarnos de que estamos en mono. Bien. Vamos a añadir dos pistas de audio por si queremos meter voces nosotros. ¿Vale? Y ahora esto sí que me parece importante. Aquí vamos a crear. Vamos a decir, por ejemplo, a este le vamos a llamar voz1. ¿Vale? Aunque vosotros no lo veis ahora mismo en pantalla. Pero bueno, estoy poniendo el nombre. Voz1 y vamos a poner voz2. Vale. Entonces va a ser voz1 y voz2. ¿Bien? Y aquí vamos a crear pista de efecto. Vamos a decirle, por ejemplo, una reverberación. ¿Vale? Yo tengo aquí Nectar3. Pues lo vamos a poner. Muy importante que la configuración del plugin, que va a estar en mono por defecto, porque la pista es mono de la que lo habéis creado. Vais a ponerlo en estéreo. ¿Vale? Bueno, configuramos el plugin. Añadimos la pista. Vale. Entonces se nos ha venido aquí. ¿Bien? Si lo vemos aquí, lo vamos a tener aquí abajo. Aquí, cuando grabemos voces, ¿vale? Cuando grabemos alguna voz, desde los envíos vamos a poder enviarle a lo que es el efecto. ¿Bien? Al efecto o efectos que tengamos. En este caso, pues bueno, vamos a tener ahí el efecto para voz. Y vamos a poner también, por ejemplo, un delay. Lo tenemos aquí. Pues un... Vamos a poner uno super bestia. Porque luego lo que haremos, esto como lo vamos a aplicar en paralelo, luego jugaremos con el nivel. ¿Vale? Con el nivel al que se escuche esto mezclado con la señal original. Y en la señal original, lo que sí que podemos hacer es, o bien ecualizamos ahí, colocamos una especie de... Bueno, lo preparamos para voz. Ya depende de cómo sea nuestra voz. La mía hoy es un hítero desastre. Y bueno, directamente lo aplicamos así, ¿vale? Entonces para que esta parte de las voces, si vais a meter voces, no sea tan teórico, os voy a enseñar un proyecto, un boceto de una maqueta mía, ¿vale? Que estaba haciendo con un tema mío. Y así veis esto que os digo de las voces. ¡Vale! 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 ¿Vale? Lo que sí que me parece muy importante es la segunda voz, como veis, no es la misma que la primera, es decir, está cantando lo mismo, pero no es el archivo de audio duplicado. Podéis ver que hay diferencias en lo que sería el contorno y sucede lo mismo aquí, ¿vale? Cuando estéis trabajando con audio, intentad no duplicar, o sea, no coger, copiar, pegar duplicando, porque esto puede crear algunos problemas de fase y demás. ¿Vale? Estos efectos se pueden conseguir cositas diferentes. Eso con respecto a lo que sería la parte de audio, estas dos pistas de audio que hemos añadido nosotros en nuestro template. Entonces, básicamente, bueno, aquí en nuestro template que hemos hecho, pues acordarnos de hacer también esta cosa de colocar los efectos para las pistas de voz preparados para funcionar en paralelo, teniendo aquí sus envíos y demás. Yo he puesto aquí, pues eso, un Nectar, que es especialmente pensado para voces, muy configurable también, a mí me gusta bastante. Y luego Replica, pues bueno, es un sistema de delay que me convence bastante. Los envíos a grupo, y acordaos que los efectos que vayáis a hacer luego en la mezcla está muy bien que lo apliquéis a los grupos. Nosotros lo hemos hecho a lo bruto, es decir, madera, metales, percusión, cuerdas y demás, pero se puede hacer también cuerdas agudas, cuerdas graves y también cuerdas largas, cuerdas cortas. Y sobre eso ya, pues bueno, ir trabajándolo. El trabajo de esta semana, ¿cuál va a ser? Que hagáis una composición que hayáis creado utilizando un template así, es decir, yo creo que la diversión va a ser construir el template, hacer la composición, aseguraos de que la mezcla está curiosa, es decir, que no hacéis barbaridades, que está todo más o menos en su sitio, respetando mucho lo que sería la disposición orquestal. Y el directo lo haremos el lunes que viene, es decir, que a partir de ahora vamos a tener el vídeo más o menos a mediodía, lunes a mediodía, y después a las 4 de la tarde, el directo. Las composiciones se pueden enviar hasta el sábado, sábado a las 2 de la tarde, ¿bien? Sábado a las 2 de la tarde, aunque hagamos el directo el lunes, será el sábado a las 2 de la tarde. Y nada, ese ha sido el vídeo. Si te ha gustado, pues dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el vídeo con la técnica del próximo lunes y en el directo del lunes por la tarde, donde escucharemos los trabajos que hagáis esta semana con esto que os acabo de explicar, que en esta ocasión ha sido más que una técnica, bueno, pues una forma de crear una plantilla de trabajo para poder ir haciendo cosas y para poder ir haciéndola crecer e incorporando cositas, ¿vale? Nosotros nos veremos pronto, es posible que esta semana suba algún vídeo adicional entre semana, y nos vemos en el próximo directo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.